La polémica no deja a Shakira, ahora la acusan de promover un collar en la tienda oficial de productos de, el Dorado World Tour, que imita el diseño de un símbolo. Usado por la Alemania nazi, foto tomada de web, Shakira está envuelta en una nueva polémica, la acusan de utilizar un símbolo nazi para promover su gira, el Dorado World Tour. Y es que sus seguidores se percataron que la cantante promueve en su tienda un collar que tiene un símbolo utilizado por las SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial y por los neonazis hoy en día. De acuerdo con Infobae, el símbolo que aparece en el collar es un sol negro, distintivo esotérico que representa el fin del mundo y la batalla de los dioses contra los Jotuns, una raza de gigantes con fuerza sobrehumana. Está compuesto por dos círculos concéntricos y doce rayos. Fue utilizado por el ocultismo nazi, el movimiento desarrollado por los líderes de las SS que recoge el conjunto de prácticas y creencias religiosas de la ideología nazi. Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado al respecto y la molestia crece entre el público, señalan que la colombiana apoya las ideas y los principios del nazismo. Muchos han mostrado su decepción ya que Shakira siempre se ha mostrado contraria a cuestiones de racismo y políticas xenófobas, para que ahora salga a la venta un collar que representa todo lo contrario. La productora de eventos Live Nation es la que ha puesto a la venta los productos de «El Dorado World Tour» que empezó el pasado 3 de junio la sexta gira en la carrera de la artista, que tiene previsto más de 50 espectáculos hasta el 3 de noviembre. Aunque seguramente sea un fallo de diseño, ni ella ni la productora se han manifestado a «U» con acento agudo n.nl. ¡Suscríbete al canal!